...su criatura porque esto es para ella. Caballero, señor José, miren, señor Manuel, esto es bien fácil, bien sencillo, ya que estamos en esto de las felicitaciones, ¿verdad? Lo único que ustedes tienen que hacer es decirle aquí unas palabritas bien especiales a mi amiga, lo que ustedes quieran desearle hoy en su segundo añito, ¿verdad? Y vamos a comenzar con usted, José. Bueno, me lo deseo a lo mejor para la crianza de la niña, y que pueden creer también, que puedan tener buenos ejemplos de sus padres. Y no, no cerveza, ¿eh? Eso es malo, no pasa. Ahí está fuerte el aplauso para él. Ahora sí, su turno, Manuel. Bueno, yo les doy muchas felicidades para la hermosa fiesta por estar organizando la niña, y espero que todos disfruten. Gracias. Ahí está fuerte el aplauso. Qué bueno que se acuerden de sus palabritas. Miren, ya que traigo unos marshmallows. Caballero, agarre uno, por favor. No, claro que no, todavía no. Agarre otro, sorario, familia, señor. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner adentro de la boca? ¿Adentro de la boca? ¿Adentro de la boca? No, adentro de la boca. ¿Cómo que...? Otro valiente. No tiene alcohol. Ah, pues diabético. No, entonces lo traigo acá. Se le sube la azúcar y el agua que se le puso, se le sube. ¡Eh, mírele! ¡Eh, mírele! ¡Eh, mírele! ¡Eh, mírele! ¡Eh, mírele! ¡Ay, mírele! ¡Vengase, señor, de este lado! ¡Qué bueno que pasó esto solito! ¡Eh, mírele! ¡Vengase, míre! ¡No, no, mírele! ¡Eso! ¡Vengase, mírele! ¡Vengase, mírele! ¡Vengase, mírele! ¡Tu memito! ¡Tu memito! ¡Ay, no, mírele! ¡Ay, ese mamoso! ¡Ay, ese es tu memito! ¡Ahora sí, memito! ¡No puedo, claro! ¡Agarra uno! ¡No va a ser sorprendido! ¿Adentro de la boca? ¡Tiene alcohol! ¡Adentro, sí! ¡No, no tiene alcohol! ¡Es ahora de familia, señor! ¡Ahora sí! ¡No lo huelan ni lo mastiquen! ¿Ya usted ve hace ratito? ¡No se le mastiquen porque lo doy otra! ¡No lo huelan! ¡Ay, esperen! ¡No, yo no puedo! ¡Se lo trago! ¡Vamos! ¡Unas palabritas! ¡Señora! ¡Ahora sí! ¡Ya sabe! ¡Lo que le dijo hace ratito! ¡Se lo va a repetir! ¡Lo siento! ¡Me dio otro agua! ¡No, no, no! ¡Agarre otra! ¡Agarre otra! ¡Vamos! ¡Otro! ¡No! ¡Otro! ¡Otro! ¡Agarre otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Agarre usted otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Agárrelo! ¡No lo mastiquen! ¡No lo mastiquen! ¡Vamos! ¿Adentro también? ¡Eso! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Hace ratito yo no los vi cantar Happy Birthday! ¡Ese me inicia y ya termina! ¡No lo mack! ¡Ahora me saque! ¡Utro! ¡Ahora me saques! ¡No lo mack! ¡Ahí está! ¡No lo mack! ¡Gracias!